El mejor truco del narcisista para engancharte por años. Es muy difícil, ¿no? Como volver atrás y ver que tanto tiempo de tu vida y lo valioso que es el tiempo. Hoy vamos a hablar de lo valioso, de lo que más valor tiene en nuestra vida, que es el tiempo, porque es finito. Vamos a hablar entonces del truco que utilizan para mantenerte en ese ciclo durante tanto tiempo y la explicación psicológica y científica que está por detrás de esto para que empieces a entender un poco más tu historia, para que empieces a entenderte a vos mismo, a vos misma. Creo que la clave acá es cómo hacen que vos te sientas una persona única, una persona especial. Esto le pasa a todos los seres humanos, a todos nos pasa esto, que nos gusta sentirnos especiales, nos gusta sentirnos queridos. Obviamente esto es una necesidad básica de todo mamífero, diría yo. Necesita justamente del cuidado de otro, que necesitamos juntarnos con otros, que necesitamos estar con otras personas como algunas otras especies animales y tenemos esa necesidad, ¿no? Ya de por sí eso es como muy instintivo, pero además esto de que si nos hacen sentir especiales, mucho mejor. Digo, esto se llama idealización y la idealización entiendo que en algún punto está relacionada a la imaginación, a la creatividad, a nuestro deseo de que las cosas sean de una determinada manera y todos tenemos esta capacidad de idealizar personas, pero no deja de ser algo que tenemos que cuidar porque se nos puede ir de las manos. Estas personas no es que idealizan como tal, o sea, no es que te idealizan, sino que ellos hacen que vos seas quien idealice. Hay que cuidar mucho nuestra capacidad de idealizar, estar muy conscientes de cuándo lo hacemos, de con quién lo hacemos y entender que en algún punto tenemos que romper con esa etapa. No nos podemos quedar ahí. Estas personas manipuladoras también van a encontrar tus carencias o tus necesidades, van a como identificarlas y van a intentar satisfacerlas de alguna manera. Quizás de una forma completa, o sea, darte algo concreto que vos necesites y dártelo todo en ese momento, o darte pequeñas muestras de que ellos pueden proveer. Y eso es muy importante. Muchos de nosotros hemos sufrido ese tipo de carencias, incluso material. Nos ha faltado comida, o nos ha faltado ropa, o nos ha faltado trabajo, nos ha faltado educación. O sea, hemos tenido muchas formas de carencia. Emocional también, ni hablar. O no nos han cuidado, que eso también es otra carencia. Y estas personas vienen a entregar justamente todo eso. Que cuando se da en la infancia, desde luego que deja una marca muy grande. O sea, no va a ser lo mismo que sufras eso en la infancia, que lo sufras de más grande. Te van a hacer creer que vos sos la prioridad absoluta de esta persona. Y ahí empieza a generarse esa conexión emocional. Estas personas obviamente se aprovechan de eso, ¿no? Y no es que sepan exactamente. Simplemente es que, por prueba y error, entienden que si a una persona vos le das lo que necesita, esa persona se va a quedar con vos. Una persona más psicópata sí tiene quizás todo este conocimiento a nivel psicológico, o entiende de cómo funcionan los humanos casi como si estuviéramos hablando de un robot. Quieren asegurarse de tener el control total, psicológico y emocional sobre ti. Configurar, digamos, un robot, usando también la metáfora del robot. Conectas un cable, conectas otro cable y haces que funcione de una determinada manera. Eso es lo mismo que nos pasa a nosotros a nivel psicológico y a nivel emocional. Tocas las emociones, desconfiguras algo, desconfiguras algo mentalmente. Puedes crear una persona sumisa, por no decir la palabra con E porque me van a censurar. Te faltan cosas. Tienes necesidades por cubrir. Tienes vulnerabilidades, obviamente, pero como ser humano ya de por sí. Tienes deseos. Todos tenemos deseos, queremos cumplir sueños. Y esta persona te termina dejando más vulnerable porque ahora no solamente tenés esas carencias, sino que has aprendido que la persona que va a cubrir esas necesidades es esta persona. Y el problema de eso es que nosotros nos terminamos quedando con una sensación de deuda. O sea, decimos, si esta persona es la que me da todo esto, yo le debo algo. Yo también tengo que hacer algo por esa persona. Mínimamente me tengo que quedar con él o con ella. Esto no solamente es algo que nosotros nos vamos diciendo, pero además esta persona obviamente manipula tu culpa y hace que de alguna manera vos sientas que tenés una deuda. No es algo inconsciente solamente, sino que también la persona directamente te hace sentir en deuda. Y acá es donde empieza el enganche más fuerte, que son pequeñas acciones y todas van sumando. Pequeños halagos. Te ayuda en esto, te ayuda en esto a otro. Te cubro esta necesidad. Vos quedate tranquila, con esto está todo bien. Y a medida que va pasando, te vas notando que no es algo descomprometido o algo como de corazón. Y por eso decimos que esta etapa inicial se parece mucho al reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo refiere a entregar recompensas. Vos pensás en recompensas, pensás en algo que te alegra, en algo que uy, qué bueno. Algo que te llena de energía, que vamos para adelante, que quiero más de esto, quiero más de esto. La siguiente etapa de toda esta dinámica es la de inestabilidad, en donde se empiezan a dar pequeños cambios o cambios sutiles. Se empieza de a poco a volverse en tu contra. Que uno pensaría, bueno, las personas no van a estar todo el tiempo felices, todo el tiempo bien, todo el tiempo o sea, tenemos mal humor, tenemos cambios de ánimo. El tema es que vas a empezar a notar como esta este cambio que tiene la persona no pareciera estar vinculado directamente a algo que pasó. O sea, que vos podés decir, ah, listo, se enojó porque tal y tal cosa y tiene sentido que esté enojado o tiene sentido que se comporte así. Sino que empezás justamente a dudar y no entendés por qué se está comportando así. Y ahí empieza la disonancia cognitiva, sumado a que la persona empieza a culparte de alguna manera, directa o indirectamente, por su comportamiento. En estos casos vas a notar como no hay una explicación. O sea, como que realmente vos tenés que hacer una gimnasia mental, un esfuerzo sobrehumano para darle un contexto y darle una explicación al comportamiento horrible de esta persona. Que al principio no es horrible, empieza de a poco, pero esto va creciendo. No es que de un día para el otro cambia y cambia todo y todos los días es así. O sea, empieza a intercalar un comportamiento agradable con este comportamiento que es desagradable. Si antes pasaba algo yo estaba haciendo bien y ahora si esto está pasando al revés, digamos todo lo contrario, entonces algo estoy haciendo mal yo. Entonces yo tengo que cambiar. O sea, fíjate el nivel de ajuste que ha hecho, ¿no? Te ha ajustado la tuerca para que vos digas, claro, yo tengo que hacer algo. Entonces vas a empezar a perder el tiempo a buscar maneras de agradarle a esta persona, de caerle bien a esta persona, de que esté tranquila a esta persona, de que no se enoje. Por eso la explicación psicológica que está por detrás de esta fase es que se extingue justamente todo ese refuerzo positivo que le habías dado, que te habían dado al principio, se extingue y comienzan a agregar un refuerzo más bien de castigo, ¿no? De che, no hagas esto, no hagas lo otro. Es como van también marcando un camino de lo que puedes hacer y de lo que no puedes hacer. Y el tema es que eso hace que estés cada vez más tiempo, que le hay que es cada vez más tiempo. Y acá está la clave también para entender los años que uno puede estar con una persona así, ¿no? Porque esto se da de tal manera que es todo tan intenso y todo tan rápido y todo pasa de un momento a otro y no podés como procesar lo que está pasando, que vas a dedicarle más tiempo por entender y también por buscar eso que al principio te hizo bien, ¿no? No es que uno se queda por lo malo, se queda por lo bueno justamente. Y luego aparece la fase del reenganche emocional y empezaste a hacer el click. Pero vos ya estás con todo este enganche, ojo, o sea, conscientemente, es como cognitivamente ya sabes, ah, estoy en un lugar que no me corresponde, no está bueno, o sea, no tengo que estar acá. Y digamos que cuando comenzás a tratar de alejarte, ¿no? Esta persona obviamente trata de que de vuelta entres en la dinámica. ¿Por qué? Porque a esa persona le conviene, porque está sacando algo de ti. No es que le pasa lo mismo o siente algo, ¿no? Uno siempre lo interpreta porque, ojo, la mente interpreta siempre la realidad. Va interpretando porque no nos podemos quedar con la página en blanco. Tenemos que rellenarlo con algo. Alguna explicación nos vamos a dar. Pero esta persona también puede haberte descartado. Por un tiempo quizás no aparece, pero después vuelve a reaparecer, ¿no? Como cambiando todo, cambiando todo el discurso, cambiando toda la narrativa. Que si antes no te quedaría, ahora resulta que sí. O que si te odiaba, resulta que ahora sí dio cuenta. O sea, pasan muchas cosas en el medio, pero suele ser así. Se va y luego vuelve a aparecer. ¿Y a qué les suena eso? Simplemente a la misma dinámica de la que venimos hablando. Intermitencia. Aparezco, desaparezco, me voy, vengo, estoy, no estoy. O sea, eso, ¿no? Como esa dinámica que a estas personas también de alguna manera les activa, ¿no? Les gusta estar en eso. Buscan estar en ese tipo de vínculos porque les llena de adrenalina. Por supuesto que esto acrecienta aún más la montaña rusa emocional. Y hay mucha gente que cree que esto de ir y venir y esta relación que suena como es pasional. Ojo, porque pueden estar en este tipo de vínculos romantizando e idealizando algo que no es normal. Porque además podés estar en una relación tóxica también de ir y venir y venir. Eso no está bien. O sea, no es que no sea normal. De hecho, es más normal de lo que creemos terriblemente, pero no debería pasar así. O sea, no es sano y no te va a hacer bien. Psicológicamente estás de la misma manera que una persona está adicta a una sustancia. Así que mucho cuidado. Vos te acostumbras también a que eso es así. Cortan y después regresan al vínculo y después se vuelven a pelear y después regresan y así, ¿no? Entonces tu cerebro ya ha configurado también ese circuito, ¿no? Ahí es donde sentís, ya no, como decíamos en la etapa de la devaluación, digamos, que hay como tengo baja autoestima, ¿no? Que es ahí donde nos identificamos. Yo soy una persona de baja autoestima, como si fuera todo vos. Vos sos una persona de baja autoestima, ¿no? Cuando en realidad estás en una dinámica donde te están bajando la autoestima. Acá vas a sentir soy una persona dependiente emocional. Hay gente que tiene apego desorganizado, pero hay que tener mucho cuidado con este término de dependencia emocional. Hay que ver de qué se trata realmente esto. Porque acá, en este punto de toda la dinámica, claramente tenés una dependencia hacia esa persona. Hay que tener cuidado con por ahí etiquetarse, autoetiquetarse y no entender el origen de eso. O sea, ¿por qué pasa eso, no? De cómo se desajusta nuestro sistema al punto que terminamos en eso. Acá es donde podemos ver mucho más claro el refuerzo intermitente, que es el mecanismo psicológico-científico que está por detrás de toda esta dinámica, ¿no? Y tengan en cuenta que el refuerzo intermitente es una técnica para generar una conducta deseada de forma más rápida, ¿no? Y ahí es cuando vos empezás a pensar, bueno, las cosas pueden volver a ser como al principio, ¿no? Entonces, como pueden volver a ser como al principio, voy a regresar o voy a darle una oportunidad o voy a intentarlo de vuelta. Y así es como pasan los años. Y así es como pasa el tiempo y nada pasa, ¿no? Y después nos vemos a diez años de haber estado en esta dinámica viendo para atrás y autocastigándonos por todo esto, ¿no? Por todo lo que hicimos mal. Cuando tampoco podíamos saber qué hacer, ¿no? Si nadie nos enseña, porque es muy difícil entender todo esto. Están disponibles los talleres de gestión de emociones y de relaciones sanas. Están dictados por mí. Yo soy psicóloga, soy profesional informada en trauma. Tienen mucho de esto los talleres. Están informados y sensibles al trauma, a las heridas de la infancia, a los distintos afrontamientos que tenemos. Identificamos patrones arraigados en experiencias del pasado. Y lo mejor de todo es que tenés un workbook o un libro de trabajo que vas a poder descargar. Escribir directamente desde la computadora o lo podés imprimir. Mantiste atrapada en patrones de relaciones abusivas, tóxicas, con personas no disponibles emocionalmente. O si tus emociones siempre te generan un caos, no podés tomar decisiones conscientemente porque siempre tus emociones están ahí. Te recomiendo estos dos talleres que ya están disponibles en la web. Te dejo todo. Por eso quiero que puedas reflexionar, ver este vídeo todas las veces que necesites, que puedas tomar nota quizás de cómo ejemplificar cada etapa, por ejemplo, o cada conducta, de cómo has llegado a estar ahí. Y que si realmente, juzgándote a vos mismo o a vos misma con tu yo del presente, con la persona que ya vio todo mi canal, por ejemplo, y claro, ya sabe cómo son las cosas o cómo fueron, y juzgarte en ese momento que no tenías ni idea y nadie te dijo nada y nadie te ayudó. O a lo sumo te decían, che, está mal estar ahí. Pero claro, es que eso solo no te sirve, porque eso es cognitivo. O sea, que alguien te diga, eso está mal. Y vos también entendés que está mal. Espero que puedas ver este vídeo todas las veces que necesites para poder entenderte a vos mismo, para poder ser más autocompasivo o compasiva. Que sepas que no sos la única persona que está pasando por esto lastimosamente. Y que hay mucha gente que de alguna u otra manera entra en esta dinámica y que juntos podemos hacer que esto cada vez sea menos. Compartí este vídeo, hablale a la gente de este tema. Tengo un montón de vídeos en el canal. Estamos desde el 2020. Tengo las listas de reproducción. Están ahí todos ordenados los vídeos por tema. Así que también te puede ser muy útil. Y nada, tengo también un libro escrito acerca de todas estas cuestiones de las relaciones abusivas, de relaciones con personas manipuladoras, narcisistas, psicópatas. Está en Amazon y está en Mercado Libre Argentina. Y los links específicos están abajo en la descripción, que son mis links. Hay mucha más bibliografía en el libro, así que si sos un poco nerd como yo, te va a interesar mucho, sobre todo sos psicólogo. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos la próxima.